un saludo chicos bienvenido nuevamente andinos acuarios espero se encuentren bien como siempre les quiero hacer un videito rápido mostrándole la primicia de los filtros que hoy os pude obtener en nuestro grupo en la asociación de donde yo estoy que se llama NECA New England Ciclid Association obtuve pues el filtro TIDAL ya conocen mucho lo que es el TIDAL que es de la marca Ciclid son unos filtros bastante bastante buenos estuvimos hablando mucho de este tipo de filtros y son bien bien silenciosos así que vamos a ver cómo nos acostumbramos a este tipo de filtros tan silenciosos porque se escuchan al fondo no sé si se escucha en el vídeo que siempre se escucha un ruidito en los filtros así que vamos a probar la que ya deben estar llegar por también los tubal 70 para los demás filtros pequeños ya ustedes saben como yo creo con lo de la filtración reemplazamos los viejos y ponemos los nuevos así que tan sencillo como eso y que más le quería decir si la pasamos muy bien el día de hoy creo que estoy con las personas indicadas creo que es el grupo más indicado son personas pues ya personas empresarias no son no son personas que están comenzando en el hobby uno de ellos lleva más de 50 o 60 años bregando por lo que son peces importando y exportando así que se podrán imaginar creo que empezó desde muy joven y la pasamos muy muy bien también me encontré con mi amiga lisa que con ella fue que obtuve pues esto vamos a llamarlo ejemplares estos filtros y también pues obtuve ya le había este impedido pues de esta comida pero como siempre ella pues especial así que un saludo a nuestra amiga lisa google así que aquí está el link donde pueden comprar ya creo que hace envío no sé si para todo el mundo pero si aquí está el link de www superciclet.com o www superciclet.com así que se comunican con ella a través de la página así que podemos poner también estos filtros filtros ya saben los que conocen del hobby saben que este filtro salió hace muy poco creo que fue en septiembre del año pasado un filtro prácticamente nuevo así que lo vamos a estar probando nada chicos con esto los dejo un saludo y hasta la próxima y como siempre digo cuiden a sus peces chao